¿Qué es Pedro Arce? Para llegar a Grecia, yo te dejé en España hace, ¿qué será, unos tres años por ahí? ¿Cuatro años? Sí, aproximadamente unos cuatro años. ¿Y luego de allá a dónde fuiste? Y luego de ahí tuve un paso muy pequeño por Suiza, de aproximadamente seis meses, y bueno, las condiciones que habían ahí no eran lo que yo quería, entonces regresé a España a esta academia y de ahí nos fui a Grecia. Oye, en Grecia, el equipo en el que juegas, ¿está bien dicho, como se dice, el Beria? Sí, 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 está bien. El Beria salió, salvó la categoría la temporada pasada y fuiste pieza fundamental tú, ¿eh? Sí, ese era el objetivo del equipo y bueno, fue el año en que me pude consolidar en primera edición. Oye, ahora, en esta temporada ya en un par de ocasiones has aparecido en el equipo ideal de la Superliga de Grecia, lo cual te debe llenar de orgullo. Yo he visto por ahí algunos videos tuyos, juegas en el medio campo, eres un futbolista bastante técnico, Pedro. Sí, sí, la verdad que un orgullo esta vez que aparecí en el once. Bueno, yo sé que esta temporada tengo un poco más de protagonismo en el equipo y bueno, lo acepto, lo tomo con mucho gusto. Y bueno, sí, ese es mi estilo de juego y bueno, eso causa buenas impresiones acá. Ahora, dime una cosa, Pedro, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué es lo que quiere Pedro Arce por el futuro? Y bueno, yo quiero seguir creciendo en mi carrera. Mi prioridad es seguir aquí en Europa, jugar en algún club más importante, en alguna liga más importante. Pero bueno, yo siempre digo que siempre quiero dar pasos para adelante. Yo tampoco descarto volver a México, si al final de cuentas es la mejor opción para mi carrera y yo la voy a tomar. Pero bueno, mi prioridad siempre ha sido estar por acá. ¿En alguna ocasión se ha comunicado contigo alguien de México? Bueno, este verano tuvimos conversaciones con algunos clubes mexicanos, pero bueno, al final no se vieron las cosas y la mejor opción era seguir por aquí. Pues lo que pasa es que es increíble, pero en México cuentas como extranjero, increíble. Sí, sí, es increíble. De hecho, estaba ahí el verano en México y cuando salió la regla me llamó mi representante y me lo contó y no me lo creía. ¿Y la selección mexicana, Pedro? Y no, no he tenido contacto personal con ninguno, solo una rueda de prensa del señor Osorio que mencionó mi nombre, que me está dando seguimiento, pero nunca ha habido contacto personal. Pues mira, si se toman un momento de ver los videos que hay tuyos en los partidos de la Superliga Griega, yo creo que podrían pensar dos veces en buscar convocarte para la selección. Lo que es una realidad, Pedro, es que has venido creciendo, has venido creciendo y tiene mucho mérito lo que has venido haciendo. Sí, eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir creciendo, seguir haciendo las cosas bien, que se me vaya conociendo más en mi país. Yo creo que si sigo haciendo las cosas como lo estoy haciendo, se me va a ir conociendo y como tú dices, ojalá se lo miren un par de veces y me den la oportunidad. Gracias, Pedro. Gracias, Raúl. Esperemos seguir haciendo las cosas bien. Te mando un abrazo, Pedro. Gracias, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Bueno, pues ahí está este hombre que triunfa en el fútbol de Grecia.